Bien pues aquí estamos en la West Side Soccer League Acá en el oeste de Phoenix por la Magdaul y la 99 Avenida Precisamente con el equipo, ¿Cómo se llama el equipo? Con Juventus Están sosteniendo un encuentro acá en esta liga ¿Contra qué equipo están jugando ahorita? Villacorona Villacorona pues aquí en la segunda división de esta organización Acá al oeste de la capital del estado del Gran Cañón ¿Cómo se llama usted? Eduardo Eso Hugo Ignacio Orlando Agustín David Luis Willow Guillermo José Adrián Noé Santi Leonardo Travis Gonzalo Bien pues es un equipo muy entusiasta y muy participativo No solamente en la liga sino que también en algunas otras copas y torneos por acá En el estado del Gran Cañón como les digo Luis Lim servidor amigo de siempre Informando aquí desde el West Side Sport Complex Con el equipo Nuevamente ¿Cómo se llama el equipo? Luis Eso Muchas gracias patrocinados por Perense Hispana El periódico número uno de nuestra comunidad Y taxes el tío Sam Gracias Vamos a sacar la parte más coraje